Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Trabajando? Sí, me ven. Qué bueno. ¿Qué tal? Víganos. Aquí no tiene placas el carro. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. ¿Por qué te detuvieron, mi hermano? Pues no sé, lo que está viendo, que mi hermano está recuerdo. ¿Sí? Sí, a ver. Nos vamos a checar. ¿Qué tal, oficial? Buenas noches. Buenas noches. Veyo, el poblano. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Por qué te detuvieron? Cuéntanoslo todo. No, 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 no. Vemos que no traes una placa. Sí, es que así lo compré. Así lo compraste, no me digas, acá los oficiales también pueden checarte, digo, hablo con toda confianza porque yo los oficiales ya los conozco, la verdad, mi respeto es para ellos, eh, y aquí no le hacemos servicio de botas a nadie, ellos se merecen un respeto porque yo los he encontrado, jamás los he encontrado delinquiendo, eso sí, y por eso me atrevo a mencionar aquí en el video que ya tenemos ya mucha audiencia viéndonos, por eso, pero de ahí afuera no metemos las manos, bueno, ni por mis hijos meto las manos a la luna, yo fui hijo, y en la casa era yo uno, y en la calle era yo otro, entonces sí, ese es el detalle, pero sí, pues, pues, ¿qué papeles? Que entregan sus papeles nada más, ya ahorita ya se van. ¿Ah, sí? Sí, dice que los llevó en la empresa y ya se los tiene en la empresa. Y ahora, ¿no? Pues sí, pero sí te recomendamos. No, es que sí, no trae nada, le digo, mamá, entonces estamos esperando ya para que se mueva, pues, que sí traiga las cosas, ¿no? Pues, pues, más que nada, que ande en orden, que ande en orden y cumpla con lo que debe de cumplir para que no tenga ningún problema, ya se retira a trabajar. Pues yo soy, este, Guillermo Blano, soy defensor de los derechos humanos, siempre estamos al pendiente, más que nada del transporte, yo ayudo mucho el transporte, porque yo también fui transportista un tiempo, y, pues, sí, llevamos y traemos el alimento, y nos cuesta mucho llevar y traer, la verdad, cansancio, desvelo, accidentes, este, no, mil cosas. Yo, por eso, ahora sí que, pues, nosotros, yo, por ejemplo, en mi persona siempre trato de que lleven y traen el trabajo, porque solamente así vamos a hacer que nuestro México cambie y crezca, porque las empresas están bien quebradas, bien quebradas. Y, como yo lo he mencionado en muchas ocasiones, hay empresas que, bueno, empresarios que son extranjeros y tienen mucha lana, bueno, gracias por darle trabajo a mi gente. ¿Ya me entiendes? O sea, también hay que ser agradecido, porque el decir, ah, pues, no, 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 gracias por darle trabajo a mi gente, es lo que siempre estamos pidiendo, y, de hecho, en la mañana hice un video en la central de Abastos, donde invito a la gente a que vaya a los mercados de Tianguis, a los mercados populares, porque es ese entorno, ese que nos va a regresar nuestra economía, que gire adentro de nuestro país. Más que nada, invito. Y yo también, aquí como ciudadano, yo te invito a que cumplas con tus obligaciones, porque yo, cuando yo me paro, y si algún oficial me dice, a ver, Yeye, muéstrame tu licencia, se la muestro, muéstrame tu seguro, se lo muestro, muéstrame tu verídica, todo le muestro. Yo soy una persona que siempre está al pendiente de mis obligaciones para poderle exigir a ellos como trabajadores del servicio público, porque si no, imagínate que yo no cumpliera con mis obligaciones, con qué derecho, con qué fundamento les exijo a ellos que estén a la altura. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Adrian? ¿Cómo? Ah, Damián. Pues Damián, no te veo nervioso ni nada de eso, se ve tranquilo, no sé, quiere decir que, pues no, no anda en malos, en malos pasos. ¿Cuántos años? Porque acá yo luego, luego, servidor, me doy cuenta cuando están nerviosos, ya no saben los dedos, los pies los cruzan. No, no tampoco las personas, son personas que son trabajadoras, que van a, bueno, trabajan en el volante, ¿no? Es un trailero. ¿Es trailero? Fíjate más, amigo, avión. Apunta mi número, si gustas. Nosotros tenemos cordialidades Con Guardia Nacional En Coquitlán En todo el estado Bueno, tu servidor Porque yo siempre me dirijo Con respeto, ha habido oficiales Que igual me han enfrentado Pero no pasa de ahí Ha habido oficiales que me han enfrentado Así bien fuerte Y después nos piden la ayuda ¿Por qué? Porque ellos no pueden A lo mejor levantar una denuncia, una demanda Con la familia Hay oficiales que han tenido una, dos, tres familias Y actualmente viven con una nueva Y después ya la familia de allá Ya tiene problemas Claro que sí No olvidamos todo lo que llega a suceder Pero nos damos cuenta Que yo, tu servidor, quiere un México Cambiante Un México que todos los ciudadanos participemos Para hacer un cambio Y que cumplan, más que nada Mira, cuando un mexicano cumple con todo En serio, esa es la forma de cambiar Porque yo quiero que cambies tú Que cambien, que cambien todos Pero si yo no cambio ¿Sí? Si yo no pago mi luz Yo no pago mi agua Yo no pago mi refrendo Mi tenencia No cumplo Entonces Yo estoy mintiéndome a mí mismo No estoy engañando a la gente Yo me estoy engañando Como decimos a veces vulgarmente No, y es que El señor engaña a su mujer con él O la señora con él No es cierto El que se engaña es uno mismo Tú no engañas a nadie Porque las personas son libres O sea, libres Cada quien Tiene alma y corazón Cada quien Nosotros somos los que nos engañamos Así en esto Nosotros somos los que nos engañamos Nosotros somos los que Hacemos las cosas mal Porque luego a veces decimos Ah, pues me chingo este carro Me chingo un accesorio O me chingo una cartera A un celular Nadie me ve Claro que sí Me estoy viendo yo Y eso es más que suficiente No necesito millones de gente Que me vean Yo aquí, mira Traemos varias Varios Este Varias menciones Varias opiniones Hacia los que trabajamos En gobierno Y a los que no trabajamos Yo les recomiendo acá Siempre en los videos Menciono que El servidor público Se debe de dirigirlo Lo más legal que se pueda ¿Por qué? Si un oficial Exorciona A un este A un conductor O a cualquier persona ¿Sabes qué está programando A futuro? Pues no cambiar a México Está programando una pudrición Que siga la pudrición ¿Por qué? Te menciono por qué Porque mira Al mañana Él va a tirar El uniforme O va a tirar La camiseta Como decimos Con todo el dinero Que adquieran Ellos No van a poder Tener un futuro Sus hijos Ni sus nietos No, y esto se replica ¿No? Porque Inclusive a familiares Nuestros También También les puede pasar Lo mismo ¿No? Como O sea No estamos exentos De que les Que les pase eso A nuestras familias Que un compañero Abuse de su autoridad De alguna manera Estamos conscientes De ello Y por eso Por eso también Tratamos de que La gente cambie Que nosotros cambiar Como dices tú Para un mejor México Un mejor futuro Claro Porque Yo te agradezco Tu labor La verdad Es excelente Es difícil Porque si es difícil Y este Y lidiar con Tanto gente Bueno personas Como nosotros Entiendo Entiendo La angustia Y la La molestia De la ciudadanía Pero pues Como dices tú Primero hay que cambiar Nosotros Para poder exigir A los demás Que cambien Claro Y no estoy equivocado Lo que te menciono Dices Oye yo podré Quitarle 100 mil 200 mil Pero sabes que Aparte ese dinero No es este Bueno No es bendecido Para pronto Exactamente Yo lo que quiero Es que me muestren La legalidad De su vehículo Ya para que se retire Si Pues aquí seguimos Mencionando Que el oficial Está aportando Algo para que Cambiemos todos Yo Siempre estoy mencionando Que debemos de cambiar Porque Lo que yo me robe Lo que así sea Un millón Dos millones Les juro Que a futuro Mis hijos Y mis nietos No les va a alcanzar Exacto Entonces De ahí va Yo les voy a dejar Una herencia Mal Yo les voy a dejar Una herencia mal A donde este México Va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Y a lo mejor Pues si Dios Quiere me recoge Y me voy Pero si Al mañana Este Llego a ser Una persona Vieja O este O ya mayor De edad Prostado En una cama En unas muletas O en una silla De ruedas Voy a estar viendo Como mis hijos Se van a estar Revolcando Con Las autoridades De que Pues no cumplen Con su labor Hacen 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 Cosas Negativas Entonces Ahí es donde yo Como servidor público Que robé Extorsioné Ahí me voy a estar Arrepintiendo De que pude haber Cambiado Al país O a mi persona Y cambiado A los que me rodean Y ahora estarme Arrepintiendo De que pues ya me mataron Un hijo Ya me encarcelaron Un hijo Ya le quitaron Su camión Entonces Tenemos que cambiar Esa ética Tenemos que ser Más positivos Y pensar en el mañana Nadie tiene La seguridad De vivir mañana Pero tampoco Nadie está seguro De morirse ahorita Y eso es lo que yo Siempre delego Que pues tenemos Que cambiar Así es que Hay muchas personas Que pues aquí Me mandan unos mensajes Terribles Pero pues no pasa nada Porque es dentro De nuestro trabajo Es dentro De nuestro trabajo John McKay Lo está viendo Saludos hermanos Saludos Saludos Estamos aquí Con el oficial En muchas ocasiones Hemos evidenciado Su trabajo Y mis respetos Mis respetos Nosotros siempre Vamos a evidenciar El actuar El actuar De los oficiales De cualquier servidor No nomás de ellos Tenemos a doctores Tenemos a maestros Infinidad de De gente que trabaja En gobierno Vamos a evidenciar Siempre si está Actuando mal Para que realmente Pues reflexionen Más que nada Reflexionen Aquí no tenemos Nada contra nadie Solamente queremos Un mejor cambio Queremos honestidad Queremos seguridad Para nuestros hijos Al mañana Que mi hijo Vaya al cine Que vaya al parque Que vaya a la escuela Que vaya al trabajo Y que tenga seguridad Estamos hablando Físicamente Ya los accidentes Al diario Pasan Y aquí no estamos Exentos De que nos pase Algo Pero pues si Ahí estamos Y aquí están Las palabras Del oficial Pues señores Que tengan Una bonita noche Gracias a los oficiales Que están actuando Con un cambio Y velando por la seguridad También ellos Corren riesgo Porque Algo bien importante Que yo le mencionaba Hace poco Que me amenazó Un oficial Aquí Porque subió Un video Donde él Le quita La cartera A un camión Y se van Con la cartera Y pues Me lo encontré Y me mencionó Y me amenazó Y ahí tengo el video Porque ese día No estaba yo transmitiendo En vivo En ese teléfono Pero en otro Si estaba yo transmitiendo Entonces ahí está A donde El oficial Pues Me amedrenta Me amenaza Y todo eso Pero señores No pasa nada Es parte de Pero hay personas Que queremos un cambio Hay personas que no Y yo solamente Le digo a ese oficial Aguas Porque el karma Viene triplicado Y simplemente lo ves Cuando vas a un mecánico También te hace la misma Porque tú Tú haces lo mismo Y se hace una cadena Que nunca acaba Es correcto Es correcto Saludos a todas Tus audiencias ¿Se puede decir? Sí, sí Gracias Antonio Antonio Nova Saludos A Marta Mendoza Saludos A Sergio Ramos Saludos Saludos aquí A toda la Este A la A la familia Aquí del oficial ¿Cómo te llaman? Aarón Gómez Para ser Aarón Gómez Sientanse orgullosos De tener Un policía Papá Un policía Que no se van a Pergonzar ustedes En la escuela Que no les van a hacer Bully Que no se van a A burlarse Sientanse orgullosos De que el oficial Las veces que lo hemos Evidenciado Nunca nos ha dado Una mala Siempre puras buenas Aquí la gente Le gusta Cosas malas Pero nosotros No Porque por eso Evidenciamos Bueno y malo En el mundo Y todos cometemos Errores Pero pues Nosotros tratamos De conducirnos Con la mejor Honestidad Y por eso Invito a la gente Que de alguna manera Pues también Haga lo conducente Para que Para que Haga Hagamos bien Un México Como dice Yeye Un México mejor Respondiendo Con lo que debemos Con nuestros deberes Nuestras obligaciones Como ciudadanos Muchas gracias Yeye Pues ahí estamos Este video Este video Nos va a ayudar Mucho a él Y a mí Porque al mañana Cuando él Ya no Él decida Ya Tirar la camiseta Como oficial De policía Este video Nos va a ayudar Mucho Para encontrar Un trabajo A donde Nos van a ver Que somos honestos Nos van a ver Que Que cumplimos Con Con una legalidad Yo como Al rato que sea yo Este Persona mayor Van a decir Oye Él es Yeye Él evidenciaba Él es esta persona A la gente Principalmente Aunque de portero Me la van a dar Pero voy a tener Un trabajo Sí claro Porque estos videos Para eso son Claro que sí Muchos Con un amigo Yeye Igualmente A los ciudadanos Ahí estamos Échenle ganas Y Pues es lo que yo Les Le mandé Yo creo que pusieron Nada de Nacer Sí Este Nada más que Eh Es como Lo volteé Eh Chocamos Esperemos Esperemos que No No Se Retiren a laborar Pues más que nada Es algo muy Este Pues hoy Ya es de noche Sí mira aquí está Aquí ya venimos Sergio Romero Saludos Saludos A toda esa gente A toda esa gente Que quiere un cambio Y yo los invito Como seguidores Apréndanse sus derechos Apréndanse sus obligaciones Y señores vamos a estar del otro lado Les juro que vamos a estar del otro lado Hoy he cambiado mi ética Eh De forma Perspectiva Eh Hoy porque no este Vinieron mis amigos Pero quedamos de vernos aquí Y Hacer un cambio Más que nada Con los oficiales Y con los activistas Conyugar más Más que nada Conyugar más Con este Eh Más que nada Activistas y oficiales Para que nuestro cambio Sea un poquito Más veloz Más rápido Eh Saludos Lombriz Acevedos Juan Martínez Saludos Vamos a cortar el video Pues aquí Los oficiales Pues trabajan A pegada derecho Y Pues lo que no vean mis ojos Mi boca no puede hablar Que tengan una bonita noche Saludos a Enrique González A Ligulandia A Manzanilla Este Pues Manzanilla Aquí estamos Igual ahorita nos vemos en un rato A Agustino Agustino De Despertar de México Saludos Agustín Peña Fiel Luis Quintana Saludos Bonita noche Bien A Tengo Agustino